Luego de arribar al plantón rotativo del Zócalo Capitalino el pasado 19 de enero, los integrantes de la región Costa de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes accionarán hasta el próximo viernes 23 de enero, este miércoles realizaron la toma de algunas estaciones gaseras en el centro de la ciudad y periferia, suspendiendo el abastecimiento del combustible a la ciudadanía. Sin embargo, algunas gasolineras como la del crucero de Cinco Señores permanecieron con actividades normales. Ante los hechos, el profesor representante regional de la Costa de la Sección 22, Celso García Reyes, exhortó a los civiles a unirse a su causa y luchar por la defensa de los derechos laborales y en contra de las reformas federales. Pues sabemos claramente que hay muchos ciudadanos que no están informados, porque los ciudadanos que sí acuden a leer las afectaciones, a conocer las afectaciones de todas estas reformas, esos ciudadanos están conscientes y apoyan a este movimiento, pero sabemos que la mayoría no les interesa la situación en nuestro país. Sabemos que incluso hay jóvenes estudiantes que aún no llegan a conocer la realidad de cómo estamos viviendo hoy actualmente en nuestro país. Hay muchos que se quedaron sin gasolina, pero es que también un mensaje para ellos, que entiendan que es el único camino, ya que hay esa razón, como dije al principio, hay esa razón por parte de nuestros gobernantes que no atienden nuestras demandas, es que no nos queda otro camino, es el único camino, y claro, lo estamos haciendo por la vía pacífica. En total calma y con la operación de vuelos puntuales, permaneció el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ante el resguardo de 10 unidades de la Policía Federal Preventiva, 5 patrullas de la Policía Vial del Estado y 4 más de la Secretaría de Seguridad Pública, con sus respectivos elementos, quienes desde la noche del martes 20 de enero, desplegaron el operativo, recibiendo indicaciones de cuidar el inmueble, al personal y pasajeros que ahí transitan hasta nuevo aviso. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.